El libro, el libro lo tienes tú. Haz que esté aquí. Vamos a hacer las cosas por partes, como... Ahí están. ¿Esta qué? ¿Dónde estás? Por fin tengo el lápiz lazulito de la mierda, a ver. Vale, vamos a ver. Vale, ya lo tengo encantado. Vale, este ya nada. A ver este. ¿Pero estás usando los libros? Sí. No, 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 no. Vale, y si eso los arcos están bien. Hola. ¿Qué pasa? Claro. Por fin, os ponéis aquí. A ver, eh... Te dejo las cosas en un horno. Bueno, no. Ven aquí, hazte aquí. Hazte aquí. Relaja, estoy aquí dejando cosas. Si son los libros, también los voy a dejar. No, me los tienes que traer. Miren. A ver. Toma, boludo. Toma, boludo. Espera. No. No, no, no. Se dejo. No te vayas. Te plante esto y lo dejas allí. Que miedo me da. Porque lo dejas en los baules. Encima. ¿Estás aquí? ¿Hola? Sí. Ah. Vale. Pues mete la armadura en el primer hueco del Junker. Un segundo. ¿Eh? A ver qué es esto... Y ahí el... ¿Y ahora en el segundo? Uff. Le llamo Helmet. Protection 4. Vale. Y sacalo. En plan, saca el que tiene... El...el resultado. ¿Ya lo tienes encantado? Sí. ¿Qué? No. ¿Eh? No. 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 Ya lo he liado. Lo he liado. Te falta un poco recoger un libro y no creo... Mierda, lo he pillado, ¿verdad? Sí. Tienes un libro ahí delante de ti. Llena de mierda. Libro. Libro. Y el Porkins no viene. Je, je. Esto... Mending. Mending. ¿El Protección o el Mending? No sé si me voy a la casa. A contemplarla una última vez. Mi esfuerzo. La única razón por la que juego a Minecraft. Lo que viene con. Es de negruta. Que pioca. Perdona. Voy a pelar muy fuerte Estoy a tope De protección Mira, 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 Ernie Esto es una casa, como Dios manda, eh Esto es de que es una casa, papá No las mierdas que tú tienes por ahí Mira, mira, que veo la aldea desde aquí La espada Si no hace nada, me encanta, no vale para nada Yo no la encanté Se ha movido Tengo encantado el arco Y la armadura, pero la espada no Un poco vale para encantar el arco Pon ahí poder no sé qué Espérate que voy para allá Y me encantó la espada Me tienes que dar La mierda esta Para poder encantar Voy ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Dándome mierda Hijo de puta A ver Espada Espada Ah, no tengo lápiz lazuli No A ver A ver Protección Reparación Lo que sé Esto mismo Empuje Y rompibilidad Y rompibilidad ¿Cómo te hace eso? Tú toma los libros La espada Azul Vale Buscar una aldea Y ocupar una casa Haría el Yoko Cuando jugara a Minecraft Completamente Yo le ocupaba la casa A un aldeano Y ya Que bueno Jugar a Minecraft Modo Yoko Han saqueado aquí La aldea Los cabrones Esto está destrozado Hay algo en el ambiente Ah, era cristal Tanto de hostia Aquí lo estás, eh Pasaba aquí Cuántos creeper han venido Los caballeles Y los cultivos Estás sin armadura, eh Cuando Palvo dice hoy O sea, cuando Palvo dice voy Espérate media hora Quiero apreciar una última vez mi casa Antes de terminar con esto Mi obra magna No creo que vuelva a hacer un castillo nunca más Si vuelvo a jugar Tengo que reventar con dinamita No, hijo de puta Si vuelvo a jugar Será una pirámide Y después Un barco pirata Oh, pirata Para el barco pirata Hay que hacerlo con madera Oye Esto sé que es una casa Está vacía Los cojones Vale Para nada No hemos ni siquiera movido los cofres del sitio Lo que pasa es que no hemos hecho habitaciones en los pisos Pero bueno No sé por qué quieres algo tan grande Tenía intención de hacer Habitaciones y todo eso Pero luego me percaté de que Coño Era muy grande Bastantes pisos Y al final solamente se iba a utilizar La planta baja y el primer piso En el primer piso Para almacenar ahí las cosas Pero al final Nada Lo regalamos a estos Y hago Pero vale Toma ¿Ves? Espera Como siempre dice el palbo Yo no sé qué hace, tío Voy a cotillearle Vale Creo que el muñeco de palbo Es folagor Si no lo es Es clavado Para minear, ¿eh? Las cosas Yo rompo a mí Yo rompo a mí Qué pateo Y luego hablan De nuestra casa Pero mira qué pateo es esto Esto es mortal Y qué bloque de mierda es este ¿No se puede romper? Sí Ah, sí Sí que se puede Andesita pulida La andesita pulida La andesita Que es bastante más rara Que la roca Un caballo de oro Un caballo de oro Un caballo de oro Ah, otra se me raya Ah, otra se me raya A ver Ahora ¿Qué han dicho? ¿Qué hace haciendo obsidiana, tío? Seis mil bloques Ah, otra se me ha rayado, tío A ver Nosotros vamos a ir bastante lento Podrían ir ellos Y luego hacer TP A no ser No ¿Estamos los caballos? Sí, pero Estamos tratando por culo de ellos Verdad Y además yo no Yo no sé luego para encontrarle ¿Cómo? ¿Cómo los encontramos luego? Vamos a coger los caballos al menos Hacer TP a mí ¿Se puede hacer TP? Con el caballo incluido A ver 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 ¿Se falta o qué? Mi caballo nada, eh No se puede transportar el caballo No se puede transportar el caballo Que no terminaría, tío Cuando puedas Tepe Hemos vuelto a principio Para señalar que este es el principio Una cruz de tierra Vaya mierda Y sin el porkins Pero bueno Que conste Que conste que se le avisó, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver A ver ¿Qué pasa? El pol, el pol, el pol no quiere No quiere ir Ya estoy Ya donde Todos mentalmente preparando A ver A ver ¿Qué hacemos? Lo de los ojos o las coordenadas directamente Si hacen falta orbes, nada Pues vamos a hacer lo de las coordenadas O si no, pues vamos a pie Y siguiendo Siguiendo las coordenadas Claro Pues hacemos lo de las coordenadas Y la toma por culo Sí ¿Qué queréis? Caminarlo rápido ¿Queréis tardar 15 minutos? ¿O tardar 0 segundos? 0 segundos Ahora votamos Si yo no sé qué Yo quiero ir con mi caballo Pues yo no tengo caballo ¿Te doy mi asilla? No, es que no tengo caballo Bueno, pillo uno por el camino Espera Claro ¿Dónde está el puto Sauler? Ya, falta Yo no sé qué está haciendo Voy a teletransportarle Sí Sí Sí, ven aquí Está diciendo que me tenemos a los caballos Los dos Mira, rey dios Tú te sentaste salvo Se lo sabe y todo ¿Cuántas veces te has visto ese video? No, es que yo estaba aquí Y me estaba suscribiendo este bloque Yo la acabo de recibir Pero bueno Ya Va, tío ¿Te le transportas ya el puto caballo o qué? Puede teletransportar al caballo No se puede teletransportar al caballo Pues entonces ¿Por qué coño no vienes? A ver, arreglado Estúpido, que vamos a perder a los caballos ¿Por qué? Estaban en la calle Pues yo no sé qué hace ahí Va llevando a los dos Está loco Déjame guardarlos al menos Joder, todo el reto esperando, macho No hace falta ¿Hay que entrar a alguien más? No, tenemos que ir ya por el puto dragón El pueblo no quiere Se ha mariconado y ya está Tanta motivación que tenía con minecraft Tanta motivación con minecraft Y al final nada No, es que quiere seguir Me alegro Me alegro de haberle matado a su gato Aquí hay que hacer Va, venga Vámonos Pero, Pablo En plan, el puto no quiere jugar Se acaba de pedir Si ha jugado GTA Ya, ya Acaba de pedir O sea Venga, venga Y justo ahora me han preguntado Si hemos ido al dragón Venga, vamos Espera Que busco las cosas de mamás Eso no va a acabar No quiere comer Sin el Porkins Perdió su vida en el GTA Por ahí Es por ahí No, yo no estoy dirigiendo Si te crees que Yo soy el que va en cabeza Te equivocas Pasaremos por vuestra casa Es ahí que coger el caballo Mentira, mentira Te han troleado No, es por ahí Vuestra casa Está cerca Está pronto Mira, mi granja A la próxima haré una pirámide De arena A ver, esto Mira, un tío ¿Por qué voy más dentro del caballo Que vosotros? ¡Oh, oh! ¡Qué miedo de caballo! Porque está lagueadísimo Y porque el caballo puede ser un lento Venga, tío Estoy para meterme velocidad En plan, para ir a todos Pues Pablo Ahora tenemos que ir por mal O sea, el caballo Adiós Has visto por qué te dije lo de la balsa Menos mal que vengo preparado Ya saca la balsa y ponla en el agua ¿Tenís madera? Pablo, únete a una de las balsas Mira, que te llevo Sí, sí, sí Sí Sí, los cojones A ver ¿Tienes rienda? Yo tengo rienda Ah, no, no tengo rienda Ven para acá, que te llevo Te traigo cosas Te traigo vallas Lo dejas ahí, aunque sea No, no, haz un agujero Pablo, haz un agujero en el suelo Es animalista, el Souler Se preocupa mucho por el caballo Bueno, aunque es un lento de cojones, eh Creo Que vale más Dejarlo por ahí Cogerte otro día Porque es que es muy lento Pablo, llévate el cuero y la armadura Y ya cogerás otro Cuando atiricemos a... Que no se puede, boludo Venga, súbete tú a la barca Deja el puto caballo Ay, déjalo Lo puedo matar, eh No No, para, para ¿Y cómo se llama el caballo de la historia interminable? Artax Eso A ver, ya está El caballo es el perro Vamos ¿De los dos mentidos en la milla? Oh Eh, controlo yo En la barca Vale, si quieres controlar tú, controla Ay Salte, salte, salte Ah Vale, vale Y ahora vuelve al traje Venga, vamos Llévame Llévame en el taxi Tío, el agua del pantano parece neado o algo No sé qué han hecho Te puedo pegar desde aquí dentro No, no se puede Ya lo he probado Eh, ¿dónde estáis? Guay, guay Estamos haciendo un trenecito para el boiso Ah, me caigo al vacío Que hostia, que da No te caes al vacío Eh, ¿dónde estáis? Eh Estoy ya en el borde del mundo Ay, ay, pígalo, pígalo Pablo, pígalo Pablo, pígalo Pablo, pígalo ¿Qué? X Positivo ¿Eh? ¿Qué? X ¿Eh? De las coordenadas Eh Eh No vamos a hacer algo fácil Hazte un TP Riddix Pero pillad la barca Ya está Sí, sí Venga Vale Vale Hay que disfrutar del paisaje Mira esto Riddix Ah, no puedo romper barca Bueno, bueno Ay, se ha parado Sí, es que esto es como el final del mundo El estrecho de Gibraltar Correcto Oye, ¿por qué no? Vale, va ¿Estamos yendo? No sé Tira, hostia Que te reviento Viene Mira por más Es una batalla Naval de estas Campera Tienes envidia Tienes envidia porque somos dos Es que sí que se puede hacer daño Tienes envidia Aló? ¿Qué te lo diga Pablo? ¿Qué te ha matado? ¿Qué habéis tirado? Es una flecha ¿Qué? No sé Me apetecía No, ha sido el cupi Va a tirar ya Tiene el dragón A por él Apretad el control Porque ahí es más rápido Hostia Entonces está en el 6.000 No sé No, en el 5.000 Y luego de la Z.000 No, vale Pues si ya queda poco Bueno, poco Sí Las pelotas poco ¿Has visto tantos preguntas por la balsa? Mira, es hacer esto a nada Las pelotas No puedo comer No puedo comer Cuando lleguemos al dragón En plan, cuando lleguemos al end Antes de entrar Ahora reiniciamos el server Porque vale A la edición Vale ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Es la luna Al pavo le van a salir unos brazacos enormes De tanto remar Se va a poner mamadísimo Para dos personas He llegado a algún sitio 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 A ver A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay! ¡Helado! Tío, mando a... Espérate, espérate Que hay que picar eso ¿De qué? A ver ¡Eh! Que no estoy ahí A ver No me puedo meter La barca Quitad la barca Está Se ha volvido Ah, ahora Nice ¿Qué te parece, Ernie? ¿Qué te parece, Ernie? ¿Qué te parece, Ernie? No, tú ¿Tú tienes alguna balsa más, Palvo? Entonces solamente tenemos la mía Sí, te la doy Ahora tenemos No, nada falta ¿Qué? ¿Nada? Ahora toca caminar No, tú Ah, vale Pues no ¿Qué te parece, Ernie? 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 Gracias.